Muy buenos días. Hemos convocado esta conferencia de prensa para expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, nuestra solidaridad con Leopoldo López, con Enrique Capriles, con Corina Machado, que están sufriendo en este momento la violencia, la intolerancia de un régimen autoritario. Y también para condenar al régimen autoritario de Maduro que no respeta la democracia que se ha convertido ya en un gobierno que está al margen de su constitución de las leyes. Creo que es importante recordar lo que está pasando en Venezuela y que todo comenzó cuando en el 2007 hubo un referéndum sobre la reelección. El pueblo venezolano dijo claramente no a la reelección y burlaron la voluntad popular, buscaron una forma de continuar con la reelección y eso ha originado corrupción, ha originado descalabro económico y en este momento Venezuela está en una situación realmente catastrófica. La población no tiene alimentos, no tiene medicamentos, no tiene la mínima seguridad y la gente que sale a protestar de manera pacífica es reprimida. Ya son más de 20 las personas que han fallecido en Venezuela como víctimas de la represión del gobierno dictatorial de Maduro. Por lo tanto, nosotros manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y planteamos claramente que el apoyo que le da el gobierno boliviano no representa el apoyo del pueblo boliviano. El pueblo boliviano está junto al pueblo de Venezuela. Le exigimos al gobierno de Evo Morales que no utilice los mecanismos del Estado boliviano para dar apoyo a un régimen autoritario como el régimen de Maduro. Le exigimos también al gobierno de Evo Morales que cumpla la voluntad del pueblo boliviano expresada el 21 de febrero para no llevarnos por el camino que sigue Venezuela en este momento.